Aunque el repechaje aumenta el número de equipos que pueden ser campeones en la Liga MX, no necesariamente ha sido una garantía para que levanten el título. De los ocho clubes que jugarán esta fase en el Torneo Grita México Apertura 2021, solamente las Chivas de Guadalajara han podido campeonar saliendo de una repesca. Y es que desde la década de los 90's, cuando se instauró dicha fase, solo tres equipos han podido lograr la proeza. Se trata del Pachuca en el invierno 1999, así como de Monarcas Morelia en el invierno del 2000 y de las Chivas en el Apertura 2006. En aquella época el rebaño superó en la repesca al Veracruz, para luego dar cuenta en cuartos de final con el Cusazul. Al América lo echó en semifinales. Y en la gran final venció al Toluca con una épica remontada en el Nemesio X. Es así como las Chivas tienen la esperanza y la convicción de repetir 15 años después la gran hazaña.